bueno vamos a empezar la otra puntilla y ahí ya quedó una vamos a hacer otra puntilla arriba de ésta aquí mismo vamos a hacer una dos lo voy a cortar muy muy fácil donde está la bolita arriba donde hicieron una cadenita ahí busquenle busquenle vamos a hacer una dos tres vamos a hacer cuatro cadenitas déjenme leerla no es cierto aquí solamente se va a hacer hoy la música de fondo no sé si son las noticias de aquí bueno aquí voy a hacer un medio punto si voy a hacer una dos tres cuatro cadenas voy a agarrar una lazada y donde hice el medio punto el punto deslizado voy a meter y aquí voy a hacer otra vez lo mismo una dos tres cuatro me van a traer cuatro a mí aquí bueno lo voy a hacer de cuatro ahí voy a hacer una bolita ok ya hice la bolita y voy a hacer una dos tres cuatro cadenas y donde la bolita es el punto deslizado si 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 batallan mucho pues hacen un punto medio punto así va a ser el lado contrario ahora aquí vamos a hacer uno dos tres cuatro cadenas una lazada y aquí en esta parte vamos a hacer uno dos tres tres va a ser de cuatro si fuera medio punto salen cinco va a quedar como en forma de unos de unos moñitos nuevamente vamos a hacer una dos una dos tres cuatro miren aquí en la piñita aquí en la piñita si se fijan esta el hoyito la cadenita que se hizo ahorita le pongo sus juegos ahí meto y otra vez uno dos tres cuatro y aquí una lazada uno dos tres cuatro miren uno dos tres cuatro y medio punto punto deslizado medio punto punto deslizado y otra vez uno dos tres cuatro y así ustedes le siguen si de aquí encajo y termino esta pequeña muestra aquí si no quieren cortar no corten ni si quieren hacerla de volteo se puede hacer aquí me voy a voltear y voy a hacer voy a hacer esto voy a hacer esto aquí doy una altura solamente me voy a voltear doy una altura y voy a hacer otra vez dos tres tres cuatro aquí ya voy a la siguiente vuelta ok y voy a hacer otra vez uno dos tres cuatro y aquí me equivoqué ok no aquí va punto deslizado bueno aquí estamos en el punto deslizado aquí doy una cadenita ok y voy a hacer uno dos tres cuatro lazada y aquí en este pedacito está la bolita en medio el punto deslizado medio punto aquí meto y aquí mismo voy a volver a hacerla una una dos tres y aquí cierro una cadenita uno dos tres cuatro cuatro y donde está la piñita voy a hacer otra vez punto deslizado uno dos tres cuatro una lazada y seguimos en esta parte nuevamente uno dos tres tres cuatro se lleva bastante hilo en esta técnica eh para unas dos bolas yo creo depende que tan grande la quieran hacer ok uno dos tres cuatro cuatro y vamos a hacer el medio punto otra vez uno dos tres cuatro esta fácil chicas uno dos tres aquí no hay exactamente cuantas vueltas son las que le tienen que dar son al gusto si le quieren dar diez diez le ponen si lo hacen con hilo de tres hebras queda más gorda la 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 bolita uno dos tres cuatro encajo si uno dos tres cuatro y aquí es una la bolita otra vez si si ahí encajo ahí encajo si ahora vamos a hacer aquí me voy a voltear voy a dar una como ya tengo aquí la cadenita solamente me voy a voltear y vamos a rellenar estos arquitos con medios puntos, así meto, agarro y saco se va a rellenar de puros medios puntos y vamos a hacer arriba de la piña un chicharo o un picot como le llaman a mi me gusta el chicharo porque es un chicharo o una bolita una canita bueno, entonces aquí aquí donde está la bolita también se va a hacer un medio punto un medio punto pero vamos a hacer uno uno, dos, tres, cuatro y donde empecé ahí voy a cerrarla con punto deslizado le jalo poquito y sigo con el siguiente arco haciendo medios puntos es todo lo que se tiene que hacer en esta servilleta recuerden si quieren que se vea elegante usen un hilo de cera si quieren para una servilleta común y corriente normal se pone hilo de tres hebras y lo cristal del que quieran del que ustedes quieran si ahí se llenó el arquito y el chicharo si aquí vamos con el chicharo ahora pero aquí vamos a hacerle su medio punto también a la bolita se le hace medio punto uno dos tres cuatro meto y saco uno dos tres le van a poner medios puntos las veces que ustedes crean que es conveniente rellenar el arco nada más no se va un conteo y es así nada más se mete se mete queda como columpio si no lo vayan a meter en la cadena porque es relleno nada más si aquí está la bolita su medio punto también para ella uno dos tres cuatro meto esa servilleta yo todavía no la he terminado nada más llevo el inicio pero quise hacer el video para que vean que en una puntilla se sacan hasta dos si miren así dejen cortarle cortarle ese es el lado revés voy a voltear el lado derecho así es hilo artisela y aquí está el el cristal yo le hice en cristal la muestra queda muy bonita muchachos así que apúrense porque voy a estar subiendo bastantes puntillas ok bueno las dejo y que tengan un bonito día a trabajar chicas 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 Gracias.